¿Alguna vez has querido hacer un corto de animación o incluso crear tu propia serie animada? Seguramente sí, pero no sabes ni cuánto dinero te va a costar o ni siquiera sabes por dónde empezar. ¿Me equivoco? Pues te diré que realmente no hace falta que te gastes absolutamente nada, ya que te voy a explicar cómo hago las animaciones que estarás viendo ahora mismo en pantalla con programas gratuitos y remedios caseros. Eso sí, el tiempo que se tarda en hacer una animación es tedioso, pero si sigues mi canal, algún que otro remedio para acelerar el proceso de animación te he contado ya. Así que hoy, con el profesor Saitama. ¿Cómo hacer una animación desde cero, tú solo y en tu casa? Ah, y gratis. El guión gráfico. Primero de todo, una de las cosas que debemos tener en cuenta, tanto para un corto de 30 segundos como para alguna animación algo más larga, es tener un boceto de cómo irá estructurada. El storyboard o guión gráfico es el esquema visual de una producción audiovisual. Se compone de una serie de imágenes presentadas en forma de viñetas, como un cómic, y acompañadas de texto que esbozan cómo se desarrolla más o menos la historia. Para hacer el storyboard yo utilizo una plantilla que funciona bastante bien, ya que además de poder hacer el dibujo en sucio de la escena, puedes incluir el diálogo de los personajes o los comentarios que necesites. Esta plantilla la suelo editar con Krita, un programa gratuito que nos permite utilizar las funciones necesarias como si fuera el Photoshop. Por supuesto, dejaré en la caja de descripción el enlace de la web oficial de Krita para que lo puedas descargar, y además un enlace de Drive para descargar la plantilla. Ya que esta es la que utilizo, me funciona bastante bien y la quiero compartir. Siguiente punto, la organización. Una vez que tengo la idea y más o menos sé en cuántas escenas voy a dividir mi animación, creo una carpeta madre del proyecto y la divido normalmente de la siguiente forma. En este ejemplo podemos ver la carpeta que he creado que se llama animación, aquí pondrías el nombre del proyecto que estás haciendo, y suelo estructurarlo con este tipo de carpetas. Me gusta organizarlo de la siguiente manera. En esta, por ejemplo, pondríamos Beseo, que sería la banda sonora, pues todas las canciones que pueda obtener para el cortometraje, las incluiré aquí. Después una carpeta que se llama escenas. Aquí lo que me gusta es crear una carpeta para cada plano. Por ejemplo, vamos a crear una carpeta que sea plano 01, y dentro de cada carpeta pondría el fichero del programa de animación. De esta forma tengo estructurado por carpetas cada escena. Después todos los fondos, tengo dos opciones, o los puedo dibujar directamente y pintar en el programa de animación, o si lo hago, por ejemplo, con Krita, los dejaría aquí guardados. Otra carpeta con personajes. Aquí lo que me gusta es tener una carpeta llena de diseño de personajes, para poder consultar las referencias, poses y cualquier duda que pueda tener. Normalmente también creo una carpeta de render. Cada escena del programa de animación que tengo aquí en las carpetas la acabo exportando. Entonces la dejo toda renderizada en esta carpeta y tendré al final todos los archivos separados por escena. Para después el montaje del vídeo nos irá muy bien. Otra carpeta de sonidos, porque al final vamos a tener aquí la música, nos hará falta sonidos y, como no, las voces. Después organizo la carpeta añadiendo una carpeta para cada personaje y ponemos las voces. Os voy a enseñar un ejemplo de un cortometraje que ya hice. Que, por cierto, si te interesa y no lo has visto, te dejo por aquí arriba el enlace para que puedas verlo. Como podemos ver en esta carpeta, pues me hice lo mismo. Aquí ahora ya tenemos categorizado el nombre como nuevo proyecto, porque ya es una cosa que he acabado, pues tengo guardada la carpeta como copia de seguridad. En doblaje, por ejemplo, pues tengo por categorías, cada personaje tiene su carpetita. Y si nos vamos, por ejemplo, aquí a la bruja aburrida, veremos que tengo todos los archivos de audio del personaje con el número 22, número 25, que es el número de plano a que corresponde. De esta manera tienes un orden y puedes hacer una consulta, una modificación o cambiar el fichero en cualquier momento y no tienes que perder tiempo buscando. Al final, una buena organización es esencial. En personajes, por ejemplo, pues lo mismo, lo que comentaba, ¿no? Pues tengo aquí una guía de personajes en las que yo puedo consultar los colores, puedo consultar el tamaño y cualquier referencia que me haga falta. En planos también, lo que decíamos. Tenemos aquí repartido todos los planos del cortometraje y si accedes a uno de ellos, por ejemplo, podemos ver que tenemos todos los ficheros del programa de animación. Después, en render, tengo todos los planos renderizados individualmente, pues para poder ver si tengo que corregir algo o simplemente para facilitarme la vida en el momento de renderizar el vídeo al hacer el montaje. Además, como bonus, te diré que suelo tener esta carpeta sincronizada con una cuenta de Mega. ¿Los motivos? Muy sencillo. Cada cosa que modifique el local se sube automáticamente a la carpeta que tengo en la nube. Y con esto, además de tener una copia de seguridad, puedo trabajar en cualquier otro PC o lo puedo compartir con otros animadores, ya que lo normal es trabajar en equipo. Te dejaré también en la caja de descripción un enlace oficial para que puedas crear una cuenta de Mega que es totalmente gratuita de 50 GB. Suficiente si no guardas ahí los renders, claro. Y ya para terminar, si te quieres acabar de organizar bien, puedes crearte un Excel en Google Drive, por ejemplo, para saber cómo vas en el proyecto. Esto es un poco friki, pero va muy bien. Eso ya lo dejo a tu elección. Grabación del audio. Hay gente que suele grabar al final, pero personalmente creo que para hacer una animación es mucho mejor grabar la voz antes de empezar a dibujar. Y luego te diré más adelante el por qué. Para grabar, yo utilizo este micrófono conectado por USB al PC. De estos de simplemente enchufar el USB y ya está, sin configurar nada más. Pero si no dispones de uno, puedes grabar con tu teléfono móvil. Y después utilizar la famosa aplicación de grabación, la grabadora de sonidos de Windows. O si no, la opción que te recomiendo yo, la de usar el programa gratuito Audacity. Ya que este nos permite grabar con comodidad, limpiar el audio y sobre todo, una cosa que te irá muy bien, cambiar el tono del audio. Dirás, ¿para qué quieres cambiar el tono? Pues esto me ha servido para hacer varios personajes con mi misma voz. Si exagero un poco el cambio de voz y además subo bajo los tonos, da la sensación de que son varias personas que están grabando en la misma producción, cuando realmente eres tú mismo. Te pongo un ejemplo. Pues viene grabado dos frases, ¿vale? Para que podamos ver el cambio que podemos hacer con los tonos en Audacity. Selecciono la primera frase y vamos a ponerle un tono un poquito más agudo. Vamos a darle a Efecto, Cambiar Tono. Pues aquí está el profesor Saitama hablando un poquito de cómo se organiza para hacer un vídeo. Y ahora el siguiente. Y ahora el profesor se acaba de comer una manzana y la ha sentado un poco mal para la voz. ¡Magia! Por cierto, aunque grabes con un teléfono móvil podrás editar el archivo en Audacity sin problemas. Animación. En este punto podemos englobar el borrador, el cleanup, el color y composición, ya que utilizo normalmente, porque ya tengo mucha soltura con este programa, Toon Boom Harmony. Pero como he dicho al principio del vídeo, voy a enseñar cómo hacer una animación desde cero y con programas gratuitos. Por lo que en este caso te recomiendo que utilices Open Toon, muy pero que muy parecido a Toon Boom, en el que podrás hacer hasta el montaje final, para ahorrarte programas de postproducción. De todos modos, si quieres utilizar Toon Boom te dejo por aquí algunos de los tutoriales que he hecho bastante interesantes. ¿Por qué comentaba en el anterior punto que es mejor grabar antes de empezar a animar? Si vemos esta escena pude importar el audio primero antes de empezar a dibujar. Entonces lo que hice fueron unos borradores a través de las ondas de sonido para ver más o menos en qué posición quería hacer cada movimiento según el tono en el que hablaba. Por ejemplo, vamos a escuchar simplemente el audio. Jubilada. Y por eso mismo me aburro mucho. Siento mucho esto, pero os tengo que dar vuestro merecido. Bien, al tener el audio, yo ya sé en qué puntos quiero que, por ejemplo, el personaje pues levante el brazo, ponga cara de enfadada y que cambie una expresión. Entonces yo simplemente, si vemos aquí los primeros fotogramas, en base a la onda, pues yo ya decidía qué hacer. Pues por ejemplo, en el primero, en el jubilada, simplemente quiero que levante los hombros. Pues gracias a los tiempos, más o menos, puedes ir dibujando. Aquí quería que levantara el brazo, pues encaja en el momento en que quiero que hable. Y quedaría de esta forma. Jubilada. Y por eso mismo me aburro mucho. Siento mucho esto, pero os tengo que dar vuestro merecido. Te aseguro que sin esto es muy difícil una coreografía decente. Al final, el personaje tiene que ser creíble y tiene que parecer que esté hablando y que tiene expresiones. Básicamente, si tienes la pista de audio, puedes pensar mejor cómo debe interpretar el personaje. Y recuerda que como alternativa, te dejo el link en la descripción para que puedas acceder a la página oficial de OpenToon. De esta forma podrás instalarlo gratuitamente y utilizar las mismas funciones prácticamente que tiene Toon Boom. Si quieres saber cómo se utiliza OpenToon, te dejo unos cuantos vídeos que he hecho del programa. Montaje. Para no liarte mucho, como he dicho en el punto anterior, puedes montar los fondos con los personajes y tanto con OpenToon como con Toon Boom, puedes agregar efectos como pueden ser pues la luz, sombras, brillo, desenfoque, máscaras, movimientos de cámara y mucho más. Todo esto nos ahorra utilizar una composición con un programa de edición, pero aún así tenemos que unificar todas esas escenas en un solo vídeo. Entonces lo que yo hago al final es renderizar cada plano, como he dicho antes, por separado, ya sea con los ficheros de OpenToon o de Toon Boom. Y entonces con DaVinci Resolve unifico todo. DaVinci Resolve es un potente editor de vídeo gratuito y para esta función es muy recomendable, ya que cuando he terminado la animación hago lo siguiente. En la línea de tiempo agrego cada escena en orden. Gracias a la organización que he comentado en el segundo punto, es muy fácil poder poner cada plano en su sitio con su pista de audio. Yo directamente cuando renderizo la escena en Toon Boom o en OpenToon dejo la imagen con la pista de voz. Así ya la tengo unificada, básicamente es para ir más rápido. Después agrego otra pista de audio para todos los efectos de sonido. Y una vez que más o menos vemos que nos encaja todo, creamos otra pista de audio y esta vez para incluir la música. Si vamos a esta pestaña de aquí, podemos arreglar los volúmenes para que tengan un sentido. Al final con este máster es retocar para que quede bien la voz por encima de la música y encima de los sonidos. Podemos ver cómo queda el clip final y eso lo nos quedaría añadir si queremos pues unos títulos al final o algún retoque de color o algún arreglillo que tengamos que hacer de última hora. Después renderizar. Así que a modo resumen, utilizamos una plantilla gratuita que dejo gratis para descargar y Krita. Con esto hacemos el storyboard. Después grabamos las voces con Audacity o con la grabadora de sonidos de Windows. Puedes utilizar un micro o tu propio móvil. Después animaremos, pintaremos los fondos con OpenTune o con TuneBoom. Y por último haremos el montaje final con DaVinci Resolve. No gastaremos absolutamente nada en programas y podremos invertir ese dinero en formaciones, material físico como puede ser un buen micrófono o una tableta digital. Pues así es como trabajo, con programas gratuitos y además de cómo me organizo. Si tienes una buena organización, sabes dónde guardas las cosas para buscarlas rápido y sobre todo tener las ideas clara. Tú solo, con paciencia claro, puedes montarte cortos o incluso alguna miniserie animada. El único problema de este bonito hobby es el tiempo que tienes que invertir, ya que para mis animaciones de 2 o 3 minutos me puedo pasar 4 o 5 meses trabajando en mis ratos libres. Pero bueno, para ahorrar tiempo en la animación, os recuerdo este vídeo en el que OpenTune nos genera intercalados de forma automática. Te aseguro que te ahorras mucho tiempo al tener que dibujar solo los fotogramas clave. El día en que encuentre cómo automatizar otras tareas, no dudes que si sigues este canal, lo verás. Un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!